¡Golí! ¡Ecuatoriano Cristian Ramírez! Minuto 22, primera parte Ecuador, da Chile cero en un rebote, parecía que no, era fácil, no pudo Martínez, pero sigue de atrás todo venía. Arra de piso para castigar Ramírez, dos para Ecuador, cero para Chile, Ricardo Rego, profe Pedro Sarmito en el gol caracol. Un zurdazo sensacional, pero un pecado capital de la defensa chilena, en un saque de banda. Vaya desconcentración, le queda otra vez Antonio Valencia, que ha sido el encargado de romper el esquema defensivo en las dos acciones de gol.